El proyecto específico, perdón, el proyecto específico, pero estamos a día de hoy, muchos años después. Los motivos son muchos, no uno solo. La situación de la sanidad gallega en este momento viene a sufrir un deterioro muy importante por falta de recursos tanto materiales como humanos. Nosotros hemos realizado una encuesta entre todos los compañeros, la encuesta tuvo una buena acogida y hemos planteado una serie de preguntas y una de las preguntas que hemos planteado es si están dispuestos a soportar esta situación, seguir soportando esta situación. Os puedo decir que cerca del 90%, el 80 y tantos por cien, ha dicho que no está dispuesto a soportar esta situación. Esta gente que está a contrato no puede actuar nunca en la carrera profesional, lo cual, en la perspectiva primaria, lo que se está produciendo es un ejemplo de aquella época. Con lo cual, en este momento, el cargo que está realizando es, y todo estaba muy bien sobre el papel, pero la administración, ninguno, no se está preparando. La administración de la actividad laboral o de responsabilidades.